Con el puño arriba Si se forma el desorden Vengo a sabana larga Suelta los ronandismos Hay el hierro que me soya cuando la veo Y se viste bacano pa' que yo me mueve Y no voy a descansar hasta que me la robe Y sabe que eres la ley de que quiero Si no espero en serio provemos Como tan buena trago te estima Si se forma el desorden Y no volvemos locos Vengo a sabana larga Y allá se va de joder Si se forma el desorden Y no volvemos locos Vengo a sabana larga Y allá se va de joder Y si nos vamos a bañar o así Yo lo tengo aquí Y aunque te quede gustando yo Con el que te voy a decir que no Y aunque te voy a decir que no Y si se forma el desorden Y no volvemos locos Nos vamos pa' mi casa Y allá se va de joder Si se forma el desorden Y nos volvemos locos Nos vamos pa' mi casa Y allá se va de joder Música Sepa usted R8 Que esta es unión de dos dobleces Que cuando el uno le falla algo Está el otro pa' respaldarlo ¡Pero dices! ¡Pero positivo! ¡Pero positivo! ¡Oye, Luis! ¡Pero bonito, amigo! ¡Pero bonito, amigo! ¡Pero bonito, amigo! ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero que Sabana Larga esta noche se compenetre con nosotros Y todo lo que haga el conjunto, usted, grábelo Lo que haga la agrupación me lo responden con las manos arriba, con las palmas ¿Y cómo dice Reoy yo? ¡Allá! ¡Quítame el copo arriba, arriba, arriba! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Para Diosi! ¡Freddy, Lucho y el canete! ¡Los del PUR! ¡Los del PUR! ¡Aloise! ¡Juan Hernández! ¡Y ahora los pibos! ¡Firme! ¡Oye, justo! ¡Si se forma el desorden! ¡Y nos volvemos locos! ¡Voy a Sabana Larga! ¡Y allá se monte todo! ¡Si se forma el desorden! ¡Y nos volvemos locos! ¡Voy a Sabana Larga! ¡Y allá se monte todo! ¡Dónde está la gente que es cajal! ¡Dónde está la gente que es cajal! Y el cirujano de las 4K, este es Guadalá Madrid. Fran, 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 Fran. Repítelo, repítelo. Y el cirujano de las 4K, ese es Guadalá Madrid. ¡Carlos Lola! ¡Muchas gracias! ¡Eso!